Dios le bendiga, la bendición de Dios para todos los medios de comunicación aquí presentes en el Senado de la República, en el Salón de Prensa. El apóstol Pablo, en Romano, a los romanos, en el libro de Romano dice, y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito de su llamado. Qué bueno compartir en esta mañana que yo he convocado todos los medios de comunicación para hacer las aclaraciones correspondientes a lo que se está difundiendo en todos los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación de nuestro país, con relación a una campaña de desinformación o campaña sucia que se ha estado generando sobre mi persona, el senador de la provincia Peravia, Vanila, capital del mango. Esas informaciones que se han estado difundiendo de una posición de que nosotros no vamos de nuestro partido revolucionario, moderno, de que la conjetura de una creación de esa campaña sucia que afectan de una manera u otra con un interés de sectores que están buscando algún tipo de reacción conforme a lo que ellos buscan. Pero yo quiero manifestar primeramente mis orígenes de cómo ha sido mi trayectoria. Cuando yo tomé una decisión en el año 2015 para formar parte de la fila de partidos revolucionarios modernos con quien conversé el compañero presidente Luis Abinader, en aquel momento yo quiero manifestarle que yo dejé una candidatura segura, dejé el poder para enfrentar al poder, para venir a formar parte en la construcción de un partido que lo que tenía en ese momento era un 17% en mi provincia y a nivel nacional un 22%, que no había posibilidad ninguna de alcanzarle el poder en ese momento. Pero yo sí sabía que al tomar la decisión, al no ponderarse mi posición que fijé desde el mes de junio de ese año, aún cuando votamos por la reelección del presidente del partido que yo pertenecía, el PLD, tomé la decisión, mandé una correspondencia y 90 días después, así como ustedes han respondido, así nunca me respondieron. Y yo siempre he dicho que mi principio y mi valor está por encima de todo. Y tuve que tomar una decisión para que se quede claro que nunca he sido un tránsfuga, sino que he dejado una posición en un momento dado, que siendo ya una candidatura, vos lo reitero, reservada, yo tomé la decisión de acompañar a un hombre que debía las condiciones de un estadista y que tenía una idea clara hacia mi visión, por la cual yo en política he estado, que primero creo que uno tiene que ser un hombre de Estado. Vi en ese joven, en Luis Abinadel, que es un hombre de Estado, un hombre de Estado y vine a formar parte de él para hacer los cambios y transformaciones en la cual el país tenía la oportunidad, en un momento dado, para que el sistema de partido no colapsara, teníamos que tomar decisiones. Y esas decisiones fue a ese joven, que no se pudo lograr en el año 2016, pero fue consumado luego, en el año 2020. Quiero reiterar claramente, cuando yo fui proclamado candidato y miembro de partidos revolucionarios modernos, el 10 de enero del año 2016, tomó todas las primeras páginas de los medios de comunicación nacionales, todos, y durante una semana estuvo repercutiendo nuestra entrada al partido revolucionario moderno, a mi partido, cuando vine a formar parte, y hacer los trabajos que nos correspondían. Y durante todo ese trabajo que hicimos, nosotros podemos manifestarle, logramos, como todo el mundo sabe, que logramos el triunfo de la candidatura senatorial nuestra candidatura, y que todos saben cómo fue abortada, fue sustraída esta candidatura, y que hay muchas cosas que se han quedado en su penso, porque hay negociaciones en todos los ámbitos. Por eso quiero manifestarles a ustedes, que el partido revolucionario moderno, en mi provincia, Peravia, no tenía la posibilidad ninguna, de alcanzar una diputación. No tenía la posibilidad en el año 2016, pero quiero manifestarles, transcurrida las elecciones del año 2016, nosotros continuamos hacia adelante, el trabajo político, porque siempre he sido un luchador, un gladiador, y cuando creo, y tengo la firmenza de ir a fe hacia un proyecto, continuamos hacia adelante. Y así lo hicimos y continuamos. Pero se comenzó una campaña sucia inmediatamente en el año 2016, de que yo me iba para el PLD. Esos mismos sectores ya comenzaban a decir que yo me iba para el PLD. Manteniéndonos firmes, fuimos el candidato a senador por nuestro partido revolucionario moderno en el año 2020, lo cual fuimos y teníamos las encuestas para solamente ir a reafirmar el triunfo que el soberano pueblo de Maní, de la provincia de Peravia, ejerció en el voto del año 2016 y que fue abortado en ese momento. Y nosotros logramos el triunfo con un 62% de los rutinos de la provincia de Peravia. Inmediatamente, el 17 de agosto del año 2020, asumiendo el poder en ese momento, inmediatamente hemos sido permanentemente con una campaña sucia, vamos a llamarle claramente sucia, de que yo me iba para la fuerza del pueblo. Lo que se está hablando hoy no es nada nuevo, sino algo que ha sido reiterativo de esos sectores. De esos sectores, de que yo me iba a la fuerza del pueblo. Yo quiero manifestar claramente, yo he sido un constructor del Partido Revolucionario Moderno, soy fundador del Partido Revolucionario Moderno y he sido un hombre firme, un hombre institucional en todas las áreas de mi partido, librando cada día, aún con las adversidades que se dan y que se han dado y que yo he advertido a las altas instancias más altas de nuestro partido las circunstancias que muchas veces se han dado. pero también he sido un hombre con la prudencia porque, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo muchas veces, porque Dios no nos ha dado el espíritu de comandía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio de tomar buenas decisiones y siempre bajo ese presente he tomado buenas decisiones para tomarlas. Por eso, en librando en esa batalla y de esa construcción para lo que es hoy en día, nuestro partido revolucionario en la provincia de Peravia, yo tengo el voto, yo descanso en el soberano que es ese pueblo, ese pueblo que me da y me sostiene cada día para seguir hacia adelante porque he sido un hombre de coherencia firme para mantenernos y continuar haciendo los cambios y transformaciones. He hecho mi trabajo legislativo para que me eligieron. He hecho en mi provincia y he cumplido con las promesas de campaña que he hecho. La zona franca de Baní que era que se estaba cada día demandado por la provincia y luché con los diputados, es hoy una realidad la zona franca de Baní con más ya hoy en día 700 puestos de trabajo en World Tobacco y 1.400 indirectos y para final de año estarán mil y lucharemos para que en el año 2028 nosotros alcancemos la cantidad que teníamos en los años 2002 de 9.200 puestos de trabajo para llegar a 10.000 puestos de trabajo. El puente de Villegüera, el puente de Paso de los Hierros y hemos sido un gran luchador para que el centro desde el que fuimos diputados sea una realidad y ahí está la construcción gracias todo esto al compañero presidente Luisa Vidaler. Por eso quiero manifestarle a los medios que están aquí cuando usted necesita cualquier información soy un hombre transparente, un hombre abierto que siempre estaré presto a darle todas las informaciones correspondientes porque nunca aquellos que quieren alzarse o crear desinformación de otros nunca podrán prevalecer porque la verdad siempre sale a reducir y quiero decirle a cada uno de ustedes mi instrumento de lucha para los cambios y transformaciones que necesitan los pueblos y por la cual yo estoy en el Partido Revolucionario Moderno junto al presidente Luis Abinader es ese instrumento de lucha para los cambios y transformaciones que se ha iniciado en este país con la transparencia con la independencia y que cada día nosotros en cualquier lugar que estemos y yo como senador de la república no tengo la menor duda que soy el senador seré el candidato a senador y seré el próximo senador a partir del año 2024 y que la sigla del PRM es nuestro instrumento de lucha que yo defenderé siempre por la institucionalidad muchas gracias a todos ese es el derecho democrático y quiero manifestarle que dije el día que me inscribí que todos los que estamos inscritos tenemos que llegar hasta el final que las encuestas sean hechas públicamente públicamente en los medios de comunicación y que la junta central electoral también que el orógano rector y el regulador supervise el proceso de las encuestas en todos los órdenes pero además de eso que el que se inscribió tiene que seguir al final a recibir su número eso lo hice el día de la inscripción no después y además de eso yo dije que tenía mis números sólidos y le voy a entregar la encuesta que nosotros hicimos una encuesta que hicimos y fue allá presentada por el dueño del presidente de la firma de IDEAME Pino Robles y allí fue presentada públicamente públicamente esta encuesta para que ustedes las tengan estamos ahora mismo repartiendo las encuestas para que ustedes las tengan las encuestas correspondientes estas encuestas indican claramente porque yo siempre he trabajado con los números y los números están ahí y no ha podido nadie rebatir absolutamente nada mi pregunta la enfocada es usted que hace esta aclaración de una manera tan contundente significa esto que en el partido hay una animatización contra usted su candidatura ¿cómo está el respaldo entonces al interno para su candidatura? yo en todos los niveles recuérdense bien yo decía que muchas veces hay cabezones los cabezones son aquellos que están en posiciones en ciertos niveles que no mueven abajo y siempre he trabajado en eso los números están ahí los números mueven porque ya las bases de un partido unas bases como en estos momentos sabemos golpeadas porque todos los puestos de trabajo fueron tomados lo manejaron lo controlaron algunos sectores yo soy un hombre que tengo una trayectoria política en este siglo y en este siglo que se inició en el año 2000 y en este milenio he sido el político más coherente 23 años para no bajar de atrás día a día pegado con con mi partido soy un hombre institucional todo lo que he hecho a nivel institucional yo tengo que lograrlo los que están afuera por eso que tienen preocupación creyendo creando esto pues si tú tienes base aquí en esto bueno pues tú no tienes que crear nadie puede crear esta campaña de desinformación que todo el mundo sabe quiénes son bueno ahí sácale tú el hilo porque hay muchas cosas de negociaciones que se hablan en estas cosas hay muchos tipos de negociaciones que se van buscando yo en este aspecto dejarlo para su momento que se van que se van que se van